El candidato del bloque nacionalista galego a la alcaldía de Vigo se ha comprometido a realizar más viviendas sociales en la ciudad. Serafín Otero se ha reunido esta mañana con los responsables de los promotores y se han estado hablando de urbanismo en la ciudad y del Plan General de Ordenación Municipal. Los nacionalistas defienden este documento urbanístico, aunque han asegurado que es fundamental actualizarlo a las necesidades actuales. También ha apostado por una gerencia de urbanismo más ágil y eficaz. Sí que coincidemos en poñer, darlle asilidade o que, bueno, pues o desenvolvemento do Plan Seral ha aprobado y que cumple a legalidad de Vicente en o Concello de Vigo, por supuesto, bueno, pues tratando de adatalo también o máximo posible a situación real. En ese sentido, bueno, pues, corresindo aqueles ámbitos que se san necesarios corresir, actualizar, dendonos a parte nos ofrecimos, lóxicamente, a falar y a pactar y a coincidir con eles y con, por supuesto, as outras organizacións políticas, pero también nos queremos llevar un plan seral que, al final, represente, bueno, un poco o consunto da ciudadanía.